¡Suscríbete al canal! ¡Mirá la Maidana! ¡Mirá la Maidana! ¡Sí, Alario! ¡No! ¿Qué hiciste, Alario? ¿Qué hizo, Alario? Tíralo. Alario. ¡Uh! Me queda Poncio. ¡Poncio! ¡Upa! Lo tuvo Poncio, eh. Lo tuvo. A ver, Pisculici. Arriba. Mercado. Espérale, Mercado va a colocar. Le quedó a Alario... ¡Corna! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, Alario? ¿Qué es lo que hizo, Alario? No lo sé. Va al centro, muy abierto. Le va a quedar a Poncio... ¡Ah! ¡No! A Oswaldo le va a quedar. ¡Uy! ¡Qué cagada! Le agarra Poncio. Sin patadas esta vuelta, Poncio. ¡Pisculici! Gol de Pisculici. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pisculici, eh! ¡Qué pegada que tiene! Golazo de arriba. ¡Ojo! ¡Que la recuperó, Alario! ¡Se va, Alario! Gira el segundo. ¡Qué segundo! ¡La picó! ¡Upa! ¡Origan! Jonathan Silva, aquí lo echaron. Veo un patadón el domingo. El sábado. Golazo Lodeiro. Carlitos Tevez. ¡Uy! ¡Quedó solo Gino Peruzzi, eh! ¡Se viene! ¡Se viene solo contra Baro Vero! Lo cortan. Sigue. Bien. Álvarez Balanta. Y ojo con Lucho, eh. Ojo con Lucho, eh. Quiso encarar Lucho, no pudo. ¡Pablo Pérez! ¡Balón por el sector derecho! ¡Ojo que! ¡Uh! ¡Lodeiro! ¡Sale Baro Vero! ¡Sale Baro! ¡Uy! ¡Qué cagada! ¡Ya nos habíamos mandado ahí! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La juega profunda! ¡Ginon Peruzzi! ¡Pablo Pérez! ¡Bien! ¡Bangione, dale! ¡Corre, Bangione! ¡Dale, dale, dale! Tevez. No pudo. Vamos, Nacho. Nacho Fernández que jugó dentro de todo bien. Para mí no fue la figura del partido. Para mí fue Peculicha la figura del partido. Pero no sé por qué tanto... A mí me parece un partido normal. Terminó el primer tiempo. 1 a 0, pero ahí, eh. Boca tuvo mano a mano. ¿Qué haces? Lodeiro. Pérez. Peruzzi. Dale. Bangione. Bien, Bangione. Bien, Bangione. Toca Bangione. Picculichi. Sí, solo Nacho. Solo Nacho. Hacelo Nacho. Gol de Nacho. Nacho Fernández pone 2 a 0. Golazo, eh. Golazo. De Nacho Fernández. Buena habilitación. Buena jugada de Gangione primero. Piscculichi lo deja solo. Solo. A ver. Tevez. Bien Maidana. Muy bien Maidana. Dale Piscculichi. Dale Piscculichi. A ver. ¿Qué hace ahora? Daño Osvaldo que la perdía. Viene para el negro Valanta que sabe jugar bien con los pies. Pero la marca. Le pegó. Upa. Vamos a ver un partido más abierto. Si el centro es bueno, puede hacer gol. Atención. Piscculichi. Upa. Era gol eso. Pégale marcado. Hacía ese gol marcado y apagaba todo. Me iba. 62 minutos de primer tiempo le va a quedar a Mora le pegó. Un tiro espectacular. Y Orión la saca del córner. Piscculichi. A ver si ganamos arriba. Saca a Mely. Saca a Mely pero se lo comen. Le va a quedar. Lo tuvo a Nacho Fernández. Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los viajes. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador. Ahí viene Banjioni. A ver si podemos hacer una jugada buena como la de antes. Falta contra Banjioni. Seguí a Banjioni. Qué bien. Amonesta el árbitro a Mely. Cómo había pasado, eh, Banjioni. Le vas a pegar, Lucho. Le vas a pegar, Lucho. Va a tocar, a tocar. No la pierda. Bien. Bien, Banjioni. Pero es una máquina, Banjioni. Una máquina, Banjioni, loco. Te ve lo amonetaron como el otro día. Boca salió a pegar. Fue un descontrol eso. Bueno, a ver si le podemos dar fuerte, ¿no? A ver, Lucho. Lucho. Upa. Lindo tiro. Muy lindo tiro, eh. No, muy cerrado. Muy. Demasiado. A lo mancuello. ORION. Viene para Tobio. Tobio para Rollin. ¿Qué hace de cuándo? Debo a otro Rollin. No sé. Dale, Banjioni. Dale, Lucho. Eh. Está pegando mucho, Boca, eh. Más de la cuenta. A ver, Pisco. Muy buena, Pisco. Sí. No. Dale, Nacho. No. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. Sí, a Lario. Uh. Estuvo cerca a Lario. Parece que este clásico se lo va a quedar a River. Estamos en 87. Ya va a terminar. Recordemos que es el parche AFA Evolution. Le va a pegar Pisco Liche. A ver si pone el tercero. No. Saco, ARION. No. 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 A ver, pégale de vuelta. Upa. Casi hace un golazo, Pisco. Va a sacar Orión y se va a terminar. No. Porque es juego corto. Ahora sí se va a terminar. No se termina nada y se viene Meli solo. Meli. Barovero. Y terminó cuando tenía el gol colazo. El River se quedó con el segundo super clásico. En Mendoza, en el estadio Malvinas, Argentina. No sé si se juega en este estadio. Pero bueno. Es en Mendoza, por lo menos. Bueno. Espero que les haya gustado. Like favorito y suscríbanse. Y un saludo. Chau. Chau.